Ocho minutos, nueve minutos, acá en el Ecuador, en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos y unas seis, siete horas más, creo que son siete, allá en Bélgica. Es decir que para nuestro invitado ya es de tarde, la nuestra es una hora mañanera todavía, y nos vamos inmediatamente a donde nuestro invitado, que es nada más ni nada menos que Rafael Correa Delgado. Rafael, buenos días, buenas tardes en tu caso, bienvenido como siempre y muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, Javier, siempre la orden, gracias por esta entrevista y por intermedio de colectivos, un inmenso abrazo, un gigantesco abrazo a toda la patria. Rafael, yo me he preguntado, porque se van acumulando meses, años, ¿tú llevas la cuenta del tiempo que ya estás fuera del Ecuador? Sí, sí, por supuesto, extraño mucho, ¿no? El día, el 11 de julio cumplí cinco años de estar afuera de mi patria, pude regresar a finales de 2017 para consulta popular, de ahí me sacaron orden de prisión por el secuestro de Balda, o sea que hay un policía que dice que todo lo inventó porque lo amenazaron con meter nueve años presos, ni lo conozco a ese policía. Y de ahí no he podido regresar, ¿no? Eso es lo que buscan, o sea, hacer daño, y eso se pasa en la vida, y ese es el subdesarrollo. No construyen nada, solo destruyen. O sea que van a ser cinco años, dos meses, el 11 de septiembre. Desde que salí de Ecuador a radicarme en Bélgica, pero desde la última vez que estuve, estuve en enero también y parte de febrero del 2018 por la consulta popular, acuérdate, ¿no? Le sacamos 37% contra todos y contra todos, y pese a que llegué y ya inicié la campaña, no teníamos un equipo de campaña, dos semanas antes subíamos dos puntos diarios, le íbamos a ganar las elecciones y le metieron juicio por enriquecimiento ilícito a Vinicio Alvarado, que era nuestro jefe de campaña, lo hicieron quebrar. O sea, lo que se ha vivido es una verdadera pesadilla, ¿no? Pero como es contra los corredistas no pasa absolutamente nada. La élite, los medios de comunicación hegemónicos y el mundo mira hacia otro lado. Bueno, yo acabo de leer en la edición de este mismo día, en Página 12, que es un periódico que seguramente conoces, y que seguramente sigues, periódico argentino, ahí hay hoy un artículo de Baltasar Garzón, de cómo uno cree, debería de creer, el problema no está en la justicia, el problema está en los jueces, quienes aplican la justicia, ¿no? Porque ahí están las leyes, ahí están los códigos, es cuestión de estudiarlos, de leerlos, que lo lean los que están preparados para leerlos. Son los jueces los que han pervertido todo en esta situación. Y Baltasar Garzón escribe por lo que está pasando en este momento, en este mismo momento, en la Argentina, ¿no? Que se vuelve a desatar una persecución, Lófer, contra Cristina. ¿Por qué? Porque probablemente Cristina, si vuelve a participar en elecciones, es muy probable, hay una alta probabilidad de que ella gane. Y de lo que se trata es de apartarla de cualquier contienda electoral con este Lófer. Incluso ayer, los piquetes de policía, que están ahí apostados afuera del departamento de Cristina Fernández, no han permitido pasar al hijo de Cristina Fernández, no le han permitido pasar para visitar a su madre, se lo han impedido con agresiones, con el uso de la fuerza, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto, Rafael? Bueno, con preocupación y con indignación, ¿no? Porque no van a vencer. La verdad prevalecerá. No van a poder, con estas artimañas, cambiar el curso de la historia, y así lo pueden demorar. El daño que hacen es inmenso. El daño a nivel familiar, el daño a nivel de estabilidad económica, el daño a nivel reputacional. Cristina tuvo hasta un grave problema de salud psicológica con su hija, por toda la persecución, las acusaciones. También persiguieron a su hija. Entonces no hay derecho, sinceramente no hay derecho. Esta gente no tiene límite ni escrúpulo. Baltasar también escribió hace un par de años un artículo sobre Lófer. No concuerdo contigo que el problema es solo de los jueces. Están bien de los jueces, pero son los poderes, sobre todo la prensa, la prensa hegemónica, que te condenan a los titulares y jueces miedosos, abiertamente corruptos, son los copias de esos titulares. O sea, sin esa presión mediática, probablemente esos jueces serían lo correcto. Por supuesto. Si te metes a juez, tienes que hacer lo correcto a cualquier costo. Pero eso ya requiere ser heroico. Y no tenemos jueces heroicos. Tal vez tengamos jueces buenos, que con la presión mediática se acobardan y hacen cualquier cosa, como hemos vivido en Ecuador, como hemos vivido en Brasil, como se está viviendo en Argentina. Sí, yo estoy de acuerdo en cambio contigo. Yo no quería, no hablé de la configuración total de lo que es el Lófer, ¿no? Porque sin la concurrencia de los medios no es posible el Lófer, ¿no? Es que mira, es importante esta reflexión, Javier, que te interrumpa, porque, como siempre, es lo típico. Nos generan una destrucción total, un estado permanente de angustia y la gente pierde la cabeza. Y se vuelve insensata. Entonces el problema es que hay muchos legisladores, el problema es que no hay pena de muerte, el problema es que no se castran los violadores y se dice cualquier estupidez. Con estas mismas leyes, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Ecuador, hoy es el tercero más inseguro de América Latina. Es obvio que no es cuestión de ley, sino de gobierno, pero nos siguen engañando y muchos caen en esa trampa. Es obvio que el sistema judicial no es un problema de sistema, es un problema de valores personales de los jueces. Lastimosamente no tenemos esa masa crítica de jueces heroicos para hacerlo debido a cualquier costo. Pero se puede aliviar muchísimo la situación si no tienen la brutal presión mediática que hoy sin límites ni escrúpulos podemos ver, ¿no? ¿Cuántas mentiras se crearon contra mí? Que yo manejaba la justicia. ¿Tú crees que si hubiéramos manejado la justicia estaríamos en esta situación? No conocía un juez de la corte, a excepción del presidente. Pregúntale a la que la reemplazó, creo que se llama Paulina Aguirre, si la conocía. Pregúntale a esta corrupta de Camacho, la que nos condena en todos los juicios, a todos nuestros juicios le caen y todos nos condenan, así la conozco. Pregúntale a Iván Sáquizela, si lo conozco. Resulta que dominamos la justicia. La gente cae en la insensatez, en el absurdo. O sea, si hubiéramos manejado la justicia, no tendríamos que enfrentar todo esto que estamos enfrentando. El problema no es de sistema, entendamos. El problema es de gobierno, en el caso de la situación del país, con las mismas leyes convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, y de valores. Por supuesto, sin presión mediática, los jueces tienden más a hacer lo correcto. Pero deberían ser lo correcto independientemente de las circunstancias y del costo, y todavía no tenemos esa clase de jueces. Y eso no va a cambiar. Cambiar el sistema judicial con menos asamblistas, con más asamblistas, que una sola cámara, que dos cámaras y todas las tonterías que ahora se están inventando. Lo que pasa es que citamos a Baltazar Garzón, y él fue juez. Y entonces él cree en la ley. Y él dice, la ley se inventó a través de un largo proceso cultural para vivir en paz, para que el ser humano logre vivir en paz, respetando la ley. Pero si tienes unos jueces que no la respetan, que ellos mismos la pervierten, entonces todo se echa a perder. Yo estoy de acuerdo contigo, que es un sistema corrupto, que el poder político corrompe, que los medios corrompen, y que estamos viviendo una crisis mediática, probablemente la más grave de los recientes años. Yo sostengo eso. Lo que te quiero decir es que el sistema judicial es uno, sin presión mediática, y es otro con presión mediática. Siempre con nosotros teníamos presión mediática en contra. Pero los jueces sabían que iba a haber persecución, que no iba a resta de lesión, y podían hacer lo correcto. Ahora saben que tienen las medios en contra, si es que cumplen con el derecho. El gobierno en contra, y mire el caso de los jueces, arreglar, una boleta constitucional de libertad, 25 días, no mantuvieron presos a ese juez. Y en un país civilizado, si no está de acuerdo con la decisión del juez, apelan, no meten preso al juez. Al otro juez que le dio la vía a Corpus, lo destituyeron. ¿Qué mensaje mandan a la justicia? Entonces, destrozan el país. Y hay algunos que aplauden eso, porque es contra los corredistas, y empiezan a aceptar cualquier novelería de cualquier improvisado, los vía Vicencio, el propio Lazo, etcétera, los opinólogos, de que el problema es que no tenemos dos cámaras, que hay muchos asambleístas que ganan demasiado, que es tontería tras tontería. El problema es de gobierno, que no hay quien controle de la prensa corrupta, y el problema es de valores. Esa es una mala señal, y lamentablemente empecé con una mala señal. Quiero decir con eso lo que le está pasando a Cristina Fernández, hoy mismo, hoy mismo, se vuelve a desatar persecución, amenaza de 12 años de cárcel, inhabilitación por el resto de su vida política, pero hay una buena señal, Rafael, de todas maneras, en medio de todo este desbarajuste, que es el caso de Marcela Guiñaga, en Ecuador, que desvanece la glosa de 41 millones de dólares, el Tribunal Contencioso Administrativo anula esa glosa, y Marcela Guiñaga ya no está amenazada por esa glosa. ¿Te parece una buena señal, por chiquitita que sea? No, una golondría no hace verano, porque ya era imposible sostener esa barbaridad. Primero, esto también se da a nivel internacional, internacional, pero ya en los casos geopolíticos, no en la política nacional contra extranjeros, porque el derecho es para ellos, para los países hegemónicos, para el resto que sea la ley de la selva. ¿Por qué te digo? Porque Balthazar Garzón fue el juez que sacó una boleta de captura internacional contra Pinochet cuando estaba en Londres por asesinato de ciudadanos españoles, y Gran Bretaña lo dejó regresar, pues está en campaña de su país. Mientras tanto se iban a extraditar a Julian Assange por decir la verdad. Estuve en la doble moral, el doble estándar, ¿no? Sobre lo de Cristina, ¿no? Te insisto, empieza nuevamente la persecución, tratan de lograr por la vía judicial lo que no logran en las urnas, las acusaciones más disparatadas, y hay gente que en lugar de estremecerse con esto, aplauden porque ya no es cierto, es bueno o malo, sino que si estás conmigo contra mí, si me cae bien o me cae mal, y se perdió la referencia moral en todo esto, ¿no? Y lo de Marcela Guiñaga, como te decía, una golondrina no hace verano, esa glosa nunca vio existir, era por la venta de los samanes, pero ¿a quién se le compró los samanes? No se lo compró un banquero, se compró el IFA, sector público, y resulta que se le compró el valor comercial por un error cuando la ley dice valor catastrán, entonces se recuperó la plata, por eso fue el enfrentamiento con la directiva del IFA, recuerda el comando conjunto, lo tuvimos que destituir, nunca salió la plata del Estado, se recuperó para el gobierno central, dentro del mismo Estado hasta el último centavo, pero le pusieron una glosa semi por su persecución. Entonces aquí se requieren reformas legales, la gente aplaude cosas que no conoce. Por ejemplo esto, la contraloría que glosa a todo el mundo, ¿por qué creen que no pueden ejecutar el presupuesto los gobiernos del lazo, los ministros del lazo? Porque tienen terror de que más tarde los gloses contra el oriente, escupimos para arriba, se le hace daño al país por hacer daño a los opositores políticos, y estos irresponsables, muchos de ese corrupto, de contraloría, como no le cuesta nada poner glosa a todo el mundo y perseguir a todo el mundo, ya sacan los informes más disparatados, pero eso cuesta decenas de miles de dólares, intranquilidad, inestabilidad, tienen que ser corresponsables, tienen que ser responsables legal, pecuniariamente de sus informes, si no, este abuso seguirá. Ahí sí se requiere una reforma legal. Que estos señores de auditorio, de contraloría, que hacen lo que les da la gana, sean responsables penal y pecuniariamente por sus informes. Aplaudimos cosas que no conocemos. Por ejemplo, aplaudieron cuando Moreno le devolvió a la contraloría, y esa fue una bronca, pero no me parece un enfrentamiento que tuve con Poli, porque le quitamos nosotros la potestad contraloría de hacer lo que se llama auditoría gestión. ¿Sabes lo que es eso? Que si el gerente Petroecuador cree que para ahorrar pasaje es mejor comprar un avión para Petroecuador, viene el auditorio y dice no me parece glosa. Entonces, que sean los gerentes pues los auditores de contraloría y no el gerente Petroecuador. Ya es evaluar la gerencia, las decisiones herenciales. No. Si malversaste el fondo, si te robaste. No. Es que si de acuerdo a los auditores de contraloría, la decisión gerencial fue buena. Entonces ya que administra y gobierna en ello. Bueno, eso le volvieron a contraloría y aplaudieron. Entonces, ¿tú sabes quién va a tomar decisiones con este espada de Damocle? Que después venga un incompetente de contraloría a decirte que tu decisión es mala y te ponga una glosa de 40 millones de dólares. Y el país está inmovilizado por toda la destrucción que han hecho estos años. Ojalá que el caso de Marcela Guiñá nos sirva para mantener la sensatez porque también se vende la idea por parte de sinvergüenzas como Villavicencio o como periodista despistado. Dicho eso de paso como Patricia Añor que dijo de CNN que Cristina tenía que probar su inocencia. En ese nivel estamos. ¿Te imaginas? Ese nivel tan primitivo de periodismo. Luego, en lugar de reconocer su error, no es que los políticos tenemos que dar más explicaciones. La presunción de inocencia es un derecho humano del homo sapiens. O sea, los perritos no tienen el derecho a la presunción de inocencia. El homo sapiens sea político o no. Tiene ese derecho. Pero, definan lo indefendible estos ciertos periodistas. En todo caso, quieren imponer la idea y eso lo dijo Villavicencio, lo han dicho periodistas, lo han dicho opositores políticos, que tener una glosa es corrupción. Están locos. Una glosa es... Te puedes equivocar en un trámite administrativo de buena fe y te ponen una glosa que es una responsabilidad civil, administrativa. No significa corrupción. Además, hasta que no estén firmes, no significa que está vigente la glosa. Como en este caso, Marcela Guiñaga, cinco años de la acusación corrupta por una glosa que finalmente la gana. Pero así hubiera sido cierto la glosa. Eso no es corrupción. ¿Verdad? Tantas tonterías que no han impuesto para perseguir, para desprestigiar y para escupir para arriba. Porque ellos no tienen glosa porque no ha sido gobierno. ¿Verdad que sean gobiernos como ahora lo son en el caso de Lazo? No hacen nada porque tienen terror a que si omiten una coma les van a poner una glosa y tienen estos problemas. Querramos un poco más, querramos un poco más al país, por favor. ¿No? No aplaudamos las más grandes tonterías. Es un daño inmenso al país por perseguir a los corregistas. Es que glosa, que juicio penal, que influencia psíquica, que cualquier tontería. Y hoy es uno de los graves problemas que tiene Lazo. Nadie, ninguno de sus ministros no ejecuta el presupuesto, no quieren tomar decisiones por el terror a que después venga contra la orilla y decir cualquier cosa. La Yaniot ya no está en CNN, Rafael, ¿no? Pero yo la he seguido. Yo la he seguido. Esa discusión absurda, ¿no? En donde la carga de la prueba recae sobre el acusado cuando la ley dice exactamente lo contrario, ¿no? El acusador tiene que demostrar por qué te está acusando. La carga de la prueba es del acusador y no del acusado. Pero has hablado de la ejecución presupuestaria y eso es bien importante ahorita en el Ecuador. Tú dices porque están paralizados los funcionarios públicos por el temor a las glosas, porque se ha desvirtuado el papel de la contraloría. Es que es favoroso lo que está pasando. Tú lo debes de saber. Habrás leído las más recientes estadísticas de lo que pasa en el Ecuador. Yo le recuerdo simplemente a la gente que finanzas presupuestó 768.8 millones de dólares y solo ha transferido para el sector salud y educación 184 millones de dólares. El 24% de lo presupuestado. Tú dices miedo a la contraloría, pero yo también digo, no sé si compartes, creo que hay una perversidad de fondo también. En esa lógica de reducir el tamaño del Estado, esto le resulta funcional, porque ¿qué va a pasar el próximo año? Aquel que no ejecutó el presupuesto no va a recibir el presupuesto el próximo año, porque le van a decir tú no gastaste lo que te asignamos, lo que demuestra que no lo necesitabas. Así que este año te vamos a dar menos y se va reduciendo el tamaño del Estado. ¿Te parece que también puede haber esa perversidad en todo este manejo? Por supuesto, una mezcla de factores. Para precisar, no es solo contraloría, recuerda que en el juicio de sobornos, que hasta ahora demuestran un soborno, por ahí yo veo y las toneladas de pruebas, ¿qué pruebas? Tuve un montaje y no de vía Vicencio, que es un incompetente corrupto, de inteligencia. Tenemos hasta el informe de expertos internacionales que demuestran que esos archivos fueron saqueados en el 2016 en mi gobierno por malquerientes y manipulados, adulterados hasta el 2018, pero se han demostrado medio soborno porque no han existido. Y como ni siquiera se haya soborno, no tiene la más mía prueba contra mí, entonces resulta que yo dirigí una organización criminal por influjo psíquico. Esa barbaridad es la que sostuvieron horas antes de mi inscripción como candidato para impedirme regresar al país que hicieron a Guillermo Lazo presidente, pero en todo caso no es solo contra Loria. En ese juicio, ¿cuáles son las pruebas? El decreto de emergencia que hicimos, por ejemplo, para el sector eléctrico. ¿Quién se va a atrever a hacer decreto de emergencia ahora? Para que venga una malqueriente como Diana Salazar, corrupta e inepta, ponerlo como prueba y jueces corruptos también aplauden y esta es la prueba para condenar a Correa. Decreto de emergencia. Entonces te están condenando por gobernar. No es solo contra Loria, quería precisar eso. Todos, por perseguir a los correístas, han sembrado precedentes nefastos que han generado ingobernabilidad sin hablar de las reformas legales que por perjudicar no hicieron y les advertimos que iban a perjudicar al país. Por ejemplo, el cambio de método de asignación de scan, el de hunt para consolidar mayoría de western para dispersar y asambleístas. Y hoy vemos la venta de votos vergonzosa en asamblea, la dispersión y que el propio gobierno no puede gobernar porque no puede consolidar una mayoría con tantos diputados independientes minoritarios en venta, que cobran tarifa por su voto y el gobierno se la paga. A tal punto que Guillermo Lazo en marzo denunció airado y acundo que asambleístas corruptos le han pedido plata por el voto y a esta es la lista y hace pocos días retiró la denuncia o pidió que la retiren, que la archiven porque ya pactó nuevamente con esos diputados corruptos, asambleístas corruptos. Realmente la degradación moral de la patria de la época de Moreno es terrible e imparable. En todo caso, también está la parte ideológica, ¿no? Esta gente tiene la mentalidad de que mientras más pequeño el Estado mejor. No hay Estado obeso, no hay Estado flaco, hay Estado necesario. Teníamos toda una visión de Estado que por desarmarlo, por ejemplo, desarmaron toda la institucionalidad de seguridad y ahí vemos las consecuencias. Volvimos a ser de los países más inseguros de toda América Latina, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. En un país donde la educación no es un derecho, sino que es privada, ¿no? Verás que reduce el gasto público. Es que esa sociedad va a estar mejor de ninguna manera. Pero es otra realidad. Entonces, no es que... Revisa la estadística, por favor, jóvenes, revisen. Los países más cerrados del mundo, los escandinavos de más alto nivel de vida, son los que tienen más alto gasto público. Francia tiene 55%. El Corte tiene 32, 33%. El mismo nivel que Estados Unidos, dicho sea de paso, que se supone que es el paradigma de liberalismo. Entonces, nos mienten y es ideológico, por supuesto, también esto, ¿no? Debilitar al Estado, reducir el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque eso da más margen de acción al sector privado y a sus negocios. Si eso fuera bueno, fuera el primero en apoyarlo, pero te hago una pregunta. ¿Cuándo construyó hidroeléctricas en el sector privado? ¿Te acuerdas que el negocio era mantener las barcasas? Ese era su negocio. No construir hidroeléctricas era su negocio para vender electricidad cara con las barcasas. Entonces, hay intereses encontrados entre los privados y los públicos. No es lo mismo. Los públicos ven bien común, los privados su bolsillo, muchas veces con corrupción. Se requiere un rol del Estado y más importante en países en vía de desarrollo. Esta gente no cree en eso. Y sí, tiene razón. Es parte del problema. No solo el temor a contraloría, fiscalía, que te acusan hasta por decretos de emergencia, sino también es ideológico minimizar el Estado, debilitar, aplaudir que hay superadicto fiscal que además está mal medido. Así la gente se esté muriendo de hambre, así las escuelas se nos caigan, así no hay medicina en los hospitales. Ahora, Rafael, también quiero hacerte una puntualización. Me tragué en el lenguaje coloquial, sobre todo de la sierra, dicen, me mamé toda la comparecencia de la fiscal en la comisión de fiscalización la semana pasada, ahí en la asamblea. Y es sorprendente el nivel de cinismo, ¿no? Es increíble. Porque tú lo recuerdas, hace unos tres años, la fiscal, en una entrevista con el periodista mexicano, este sí todavía de CNN, le dice que la investigación periodística, entre comillas, de Villavicencio y Zurita, dio paso a la investigación del caso Arroz Verde, que llamaron así, que luego devino caso soborno. Pero ahora, en la comparecencia ante la comisión de fiscalización por el tema Danubio, ella dice, no, no, las notas periodísticas no sirven a la fiscalía. Nosotros tenemos nuestro propio método de investigar, nosotros tenemos nuestras técnicas y aplicamos solo la técnica, le caiga a quien le caiga el resultado de la investigación técnica. Entonces, hace tres años sí valía la nota periodística, hoy no vale. y lo dice y lo dice incluso amenazando a legisladores, a asambleístas, porque en un momento dado dice, ay, a veces me disparo porque no tomo, no reparo que no estoy en el tribunal, pero lo está haciendo deliberadamente como para amenazar a asambleístas. No sé si seguiste esa comparecencia, este es el momento. Y entonces ella también dice, esto de la irradiación del influjo cítico, es solo una teoría mía, que los jueces la dieron por válida, eso ya no es mi culpa, vayan y reclámenle a los jueces. Diana Salazar es un buen reflejo de la situación que vive la PAC. Por estar contra Correa, ahora tenemos testimonios, este señor Alejandro Rodas, le acaba de decirlo en una reunión, cuando el propio Troillo dijo, para descorralizar hay que hacer una dictadura constitucional. ¿Dictadura constitucional qué significará? Era profesor de constitucionalismo ese pobre señor y hace mil. En todo caso, desbarataron al Estado y pusieron a los peores con tal de percibir a Correa. Para los peores, él era un corrupto, oportunista, había sido funcionario de Abdalá Bucarán. Diana Salazar, el peor examen. Y luego le pusieron la máxima nota en expresión oral. Demóstenes un turro al lado de ella, y tú ves que la pobre apenas logra articular palabras. Entonces es descarado, es descarado. Y el ejemplo también viene al gobierno central, un lazo, iracundo, denuncia la corrupción de cinco asamblistas y después pide retirar la denuncia del que llama Marroco a esos mismos asamblistas. Entonces es una descomposición total. Diana Salazar es lastimosamente una expresión de lo que está viviendo el país y por supuesto, una mujer inepsa, deshonesta, funcionaria morena, está ahí para perseguir a los corregistas y proteger a Moreno y ahora proteger a Lazo y cínicas porque, como tú bien dices, supuestamente con una investigación periodística, que el periodista no tiene nada, realmente eso se lo pasó inteligencia del Estado, fue un montaje. Ahí sí, ese mismo rato se hizo la noticia crímenes, allanamientos, etc. Acá dice que no puede actuar por una nota de presa, pero no solo eso, el caso Ininvestment se sabe el número de cuentas, 10, 4, 3, 8, ya no me acuerdo bien, del Balboa Bank con los fondos de la familia Moreno, donde está la plata que le ha puesto ahí con Topatiño por la coima que recibieron de Sinoidro, 4 años, lleva para 5 años y no ha abierto esa cuenta, o sea, es descarada, es descarado el encubrimiento a su ex patrón Moreno, pero no pasa nada, la prensa de Mónica lo oculta todo, las bombas lacrimógenas a Bolivia, ni siquiera había pedido la cooperación penal internacional a Bolivia, ya lo averiguamos, ya nos informaron, y estamos consiguiendo nosotros los informes directamente con nuestro bloque asamblista, porque esta mujer no ha hecho absolutamente nada, entonces estamos, hemos perdido el Estado de Derecho, destrozado la institucionalidad, pusieron a los peores, a los más corruptos, que no están en función de la ley, no están en función del derecho, de valores, de principios, de objetivos nacionales, están en función de odios, de intereses políticos, de una inmensa corrupción. Pero tú sigues al Ecuador, y a pesar de todo ese esfuerzo, y de toda esa campaña mediática, porque es así, no lo pueden ocultar, las cifras empiezan a jugarles en contra. Primero, el problema de Ecuador, el crecimiento del desempleo, la pobreza, la violencia, Guayaquil convertida, probablemente, Guayaquil está entre las tres ciudades, es una pena, ¿no? Es un dato del cual no nos podemos jactar, pero Guayaquil está convertida en una de las peores ciudades, las más peligrosas de la región, una de las más peligrosas de la región. Y es paradójico, porque dicen que hacen campaña para convertirla en destino turístico, pero al mismo tiempo ponen enormes vallas con los delincuentes más buscados. Tú llegas a una ciudad así y dices, pues chicas, ¿en dónde me he metido? ¿A qué ciudad he llegado? Eso está Guayaquil. Son datos terribles que les hace caer todo su discurso. Escuché el otro día a Fernando Carrión, que lo debes de ubicar, Flaxo, y él hablaba en conversación con un periodista, con Alexis Moncayo, de Pichincha Universal. Él hablaba que tienes en Guayaquil, no, en Quito, en Quito, perdona, en Quito, 57% de aceptación. A pesar de toda la campaña, a pesar de todo el montaje, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de las acusaciones que no se han probado, están fracasando. Y ahí la desesperación. Por eso son capaces de hacer cualquier cosa y se vuelven más peligrosos porque entonces si no funcionó el bloqueo mediático, entonces tendrán que pasar a la siguiente fase que serán, qué sé yo, ataques físicos. Hay informes de inteligencia que dicen el momento actual de niveles de violencia que tiene el Ecuador es el momento previo al secuestro de las personas. No quiero meter miedo a la gente, pero estamos viviendo esos niveles de descomposición, Rafael. Mira, el primero de Guayaquil es una lástima. Antes teníamos en las 10 ciudades más seguras de América Latina tres ecuatorianas y Quito estaba entre ellas las capitales más seguras del mundo. Guayaquil nunca estuvo, de América Latina al menos, Guayaquil nunca estuvo entre las 10 ciudades más seguras, estaban Vato, Puente, pero jamás estuvo entre las más inseguras, ahora está entre las 50 más inseguras del planeta. Esto no es casualidad, por favor, esto es parte de su desarrollo, no relacionamos causa con efecto. Bien el chito que han percibido a Correa, bien el chito que utilicen a los jueces, bien el chito que han destruido lo que hizo Correa la institucionalidad, pero qué pena que estén asaltando y asaltando ayer salió Mije y también le robaron. No relacionan causa con efecto. Que esa desinstitucionalización, el orientar la política no es bien común sino a perseguir a los enemigos, el haber parado las políticas que tanto bienescar nos dieron es lo que crea la situación actual porque no se trata solamente de revólveres más grandes a la policía, se trata de volver a las políticas que nos hicieron campeones regionales de reducción de pobreza, reducción de desigualdad, hoy sube la pobreza, sube la desigualdad, vuelven a cobrar en los colegios, la gente se muere en los hospitales por falta de medicina. Todo eso son balas también contra la dignidad humana, no entienden que es la violencia estructural que acaba expresándose en violencia física ya. En todo caso está ese factor y está el factor que destruyeron toda la institución de seguridad por odio a correr, Ministerio Correo de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, ECU-911, Secretaría de Inteligencia, tenemos inteligencia hasta en las cárceles para anticiparnos a lo que iban a hacer las bandas criminales siempre pensando en el bienestar, en la paz de las familias ecuatorianas porque el bien fundamental es la seguridad. Los neoliberales se llenan la boca hablando de libertad, ¿qué libertad puedes tener si no puedes salir a la calle sin que te asalten? Un requisito para la libertad es la seguridad, incluso para la justicia. Tengo mejor distribución del ingreso, ¿cuánto te sirve si es que te van a asaltar y robarte ese ingreso? Entonces la seguridad es un bien fundamental y lo hemos perdido, no es casualidad, no es que el que quiere creer que yo soy tan genio que en el 2017 pacté con el narcotráfico para que en cinco años empiecen los problemas y ya crea lo que le dé las ganas, crea también Papá Noel en enanitos verdes invisibles, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero para la gente es en sac, ¿no? Esto es consecuencia de la destrucción de los últimos cinco años y como tú bien dices, discurso único, difamación permanente en los medios de comunicación, todo el espectro político mediocre contra nosotros, que no le interesa el bien de la patria sino tener sus espacios de poder y aún y lo que hacemos es crecer día a día y esa es su frustración porque yo tuve diez años una prensa en contra que ahí con 70% de apoyo popular y este señor con toda su favor, toda la prensa a su favor de forma vergonzosa y tiene 13% después de un año, ¿no? Y, pero como también dices tú, eso hace que se radicalice porque saben que si yo regreso al país los arrasamos en las elecciones y vamos a utilizar todos los medios como lo hicieron ya el año pasado, el dos mil veintiuno, para impedir que yo pueda regresar al país. En todo caso, y nunca he dudado de la victoria final, nunca, pero el problema es el costo, eso es lo que no entiende la gente. Nos vamos a vencer, si vamos a vencer, no vas a poder detener el curso de la historia, no vas a poder ocultar la verdad, no podrán encontrar nuestra integridad. Yo soy un presidente que ni la banda presidencial pues se vuelve a la casa. Y resulta que los ladrones somos nosotros, ellos son los que le descubren las cuentas secretas en el país fiscal. Nuestra ministra de finanza, María Elsa Ortiz, María Elsa Viteri, se murió en la pobreza y somos nosotros los ladrones. O sea, el que cree eso ya es porque tiene que haber comido con odio el cerebro y el corazón. Entonces, no vas a poder contra la verdad, contra nuestra integridad, contra nuestro testimonio, jamás he dudado de la victoria final. El problema es el costo. Javier, el costo que hacen pagar, y eso es lo que no tenemos sentido muchas veces los latinoamericanos. Parece que es lo mismo tres años que treinta años para lograr el desarrollo. Llevamos doscientos años en su desarrollo. Parece que es lo mismo diez muertos, cien muertos, hasta que ya se resuelve el problema de seguridad porque volvió a la revolución ciudadana, volvió a la política. ¿Quién le devuelve ese hijo a sus padres? ¿Quién le devuelve esa vida perdida? ¿Quién devuelve tanto retraso? ¿Quién devuelve la vida frustrada a nuestros jóvenes que no pudieron encontrar el cupo de una universidad y se la encontraron en una universidad de pésima calidad que volvió a la mediocridad? Entonces, son costos irreparables y se pierde el principal recurso en la vida y el único tal vez que no se puede recuperar es el recurso tiempo. Los latinoamericanos no tenemos sentido de la urgencia. Y yo no sé si es así raro. Yo sí lo tengo. Y para mí doscientos años de su desarrollo ya es demasiado. Y no tenemos tiempo que perder. Y por estas persecuciones se sigue perdiendo el tiempo, se sigue generando costos innecesarios. Como tú bien dices, cada vez son más audaces, más radicales. Su caída cada vez va a ser más dura, pero generan un costo y nos hacen perder a todos. Me haces acuerdo de Pirro, ¿no? Cuando se habla de la victoria pírrica. Ganas, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo se gana? Eso es terrible. Está llena de ejemplos la historia de la humanidad, ¿no? Y esto es lo que tampoco queremos entender, que hay que intentar bajar los costos. Acabas de tener un enfrentamiento, creo que esta mañana, más temprano, con la alcaldesa de Guayaquil. Porque le enseñas una foto de un populoso barrio de Guayaquil que después de 30, 31 años de administraciones social cristianas sigue igual. Y ella te dice, venga, des una vueltita por Guayaquil y sepa que ese barrio no estaba en mis manos. Pero es la alcaldesa de la ciudad que no se hace cargo de una parte enorme de su propia ciudad. Esta lógica política también nos hace mucho daño. es impresentable. Son los campeones del merecumbe, del quiebre de cintura, deludir responsabilidad. Por ejemplo, sí tiene razón que la seguridad de acuerdo con la constitución es responsabilidad del gobierno central. Pero hay obvia corresponsabilidad. No puede vivir en una ciudad más insegura del mundo y decir, no, esto no es responsabilidad mía, sino el gobierno central. Y por supuesto que en lo local se puede hacer mucho. Espacios verdes, canchas deportivas, programas culturales para tratar de mitigar la violencia que, te insisto, no se enfrenta solamente dándole pistolas más grandes a la policía. Y sobre esto de que este barrio no es mío, es impresentable. ¿En qué lugar del mundo? Por favor, si alguien escucha en otra parte del mundo, me manda un mensaje a través de Javier, como sea, para enterarme. ¿En qué lugar del mundo un alcalde dice esta parte de la ciudad no es mi responsabilidad? Toda la ciudad es su responsabilidad. Y si no, y por ejemplo el caso de Ciudad de Dios, Montesinaí, si es que algo hizo el gobierno central es porque no quería recibir las competencias del municipio, porque siempre fue esa gente así, lavándose las manos. No, buscar, ponerte frente a hechos consumados para que tú tengas que poner los recursos, etc., como tú sí sientes a la gente. Para no dejar la abandonada, entonces el gobierno seguía ayudando a esos barrios, dando infraestructuras, asfaltando calles, casas, pero no porque no lo hacía el municipio. Pero que un municipio, un alcalde, en este caso alcaldesa, diga, no, no, esta parte de la ciudad es mi responsabilidad, es realmente impresentable, por eso no se evite en ninguna parte del mundo. No, no se ha visto en ninguna parte del mundo, pero es parte del complejo problema que vivimos. Rafael, quiero llevarte a otro escenario, si me lo permites. ¿Cómo no? Estoy un poco ronco, no tengo COVID, me hice la prueba y no tengo COVID, salió negativa. Es la primera vez que me siento muy feliz de ser negativo. Pero la anécdota sirve, porque me hice una prueba... Sí, sí te agrio, don Javier, Sí, sí. Usted como cómico es un gran periodista, Javier. Sí, sí, sí. Así pasaba en las sesiones de gabinete, circulaban mucho los chistes agrios también. Lo que quiero contar es que la prueba me la hice a menos de siete dólares, porque ya la puedes comprar en una farmacia y hacértela tú. La reflexión que se me vino a la cabeza fue pero te acuerdas como las primeras pruebas, por lo menos en el Ecuador te costaban más de cien dólares. De cien dólares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál era el margen que tenían los laboratorios cuando te hacían al comienzo las pruebas para el COVID? Me quedé espantado pensando en eso, ¿no? Como todo se vuelve negocio, ¿no? Como todo permite unas acumulaciones millonarias, incluso la salud de la gente. No sé si en Bélgica fue así, Rafael. No, no, aquí son derechos, ¿no? Y si es así, la gente tiene capacidad adquisitiva, esto es una gran clase media, entre otras cosas, gracias a los impuestos redistributivos. Pero mira, está tocando un tema que me fascina y nos podríamos quedar toda la semana hablando de esto porque se trata del liberalismo de Kermés, malentendido de nuestros liberaloides latinoamericanos. Primero, para que el liberalismo debe haber razonable igualdad de condiciones. Entonces, el liberalismo en el continente y el nuevo liberalismo, el neoliberalismo en el continente más desigual del planeta, es poco menos que una locura. Pero no le importa eso, ¿no? Porque es un traje a su medida. Competencia, liberalismo y van a triunfar lo más fuerte. Y lastimosamente con el aplauso de los más débiles, de los explotados, de los aplastados o al menos la aceptación de esa gente porque creen que así debe ser. Así no tiene que ser. Sí, fue escandalosa la pandemia. Las fortunas más grandes del mundo se hicieron más grandes aún. Las farmacéuticas ganaron dinero y muchos de estos negocios relacionados con la pandemia como la funeraria. Jugando con la salud de la gente, hay cosas que no pueden ser mercancías, son derechos y deben ser garantizados por la acción colectiva y la representación intrusionalizada de la sociedad para ejecutar esa acción colectiva se llama Estado. Deben ser garantizados por el Estado. Pero era una mercancía más el que podía comprar el test, que lo compre, el que no se muera. Y sí, lucraron muchísimo ciertas empresas con la pandemia. Esto que nos iba... Hay muchísimas reflexiones que hay que sacar de aquí. No todo es mercancía. Entendamos que si alguien cree en el liberalismo, yo no creo en la competencia, creo en la cooperación y eso es lo que ha hecho prevalecer Sapiens durante milenios. Y lo hizo prevalecer sobre especies más fuertes, más fuertes y más inteligentes que él. Pero aprendió a cooperar, sobre todo a través de la revolución del lenguaje. Entonces, yo creo en la cooperación. Pero para los que creen en la competencia, el egoísmo racional, el liberalismo y toda esa tontería, un requisito básico es una igualdad de oportunidades. Primero logremos igualdad de oportunidades, sino de qué competencia estamos hablando. Pero por último, su rol model es Estados Unidos. Yo admiro mucho el proceso norteamericano estadounidense. Pero lee, por ejemplo, un Alex de Toqueville, un autor que me encanta, Democracia en América, Democracia en América, escribió en francés, en él en francés, cuando dice que lo que más le sorprendió era la igualdad de condiciones. Y él habla de un individualismo virtuoso, lleno de virtudes, sí, eran self-reliance, tenían confianza en sí mismos, trataban de resolver las pruebas por sí mismos, pero lleno de virtudes, de solidaridad, Toqueville habla del arte de asociarse que tenían los norteamericanos, más a ciertos institucionales que desconcentraron el poder, hacían los, ya me olvidé cómo se llamaban, township, algo así, los pequeños municipios, la gente tenía autogobierno, y generó esa capacidad de cooperar, de coordinar, y se olvidan de esas cosas y asumen el liberalismo en que gran parte tiene culpa la teoría económica que es hacer pasar el liberalismo como ciencia, que todo se basa en el egoísmo, en la competencia, que buscando mi propio fin de lucro logro con la mano invisible el mejor estado social, eso nunca ha existido, pero además, si el role model que tienen es Estados Unidos, revisen bien la experiencia estadounidense, se quedaron con individualismo y se nos olvidó la parte más importante, virtuoso, el individualismo virtuoso de los Estados Unidos que le dio tanto éxito en un contexto de igualdad de condiciones, una gran igualdad de condiciones entre la población blanca, obviamente, y con el arte de asociarse, como decía Toquevill. Bueno, un Donald Trump echa a perder buena parte de tu admiración a los Estados Unidos, supongo yo, no quiero ser perro. Cuidado, yo admiro la historia y al pueblo, no su política exterior, indudablemente grande liderazgo. Trump atentó contra dos pilares en que se sustenta Estados Unidos, dos pilares, the rule of law, el imperio de la ley, en Latinoamérica no respetamos la ley, el más tramposo es el más sabido, somos tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. Los últimos cinco años han sido trampa tras trampa, todo, todo, la consulta mañosa, un trujillo declarándose emperador, que no ganan las elecciones del Consejo de Participación, los destituyen, trampa tras trampa, las condenas absurdas, que se condena a Jorge Lai y ni siquiera se acuso de Brecht, que a mí se me condena horas antes de inscribir con el flujo cístico, son tramposos, ellos son sabidos, somos tan sabidos que hemos 200 años de su desarrollo. Eso se expresa en otra cosa, en la falta de capacidad para organizarnos, ¿no? Es clave para una social organización, no es solo la empresa capitalista en la organización organización, eso no es muy Estado, solca. Pero dijiste que Trump se burló de dos cosas, el rule of law. Por eso, pero de ahí estaba derivando para el ejemplo latinoamericano, que por no respetar ese rule of law, de hecho, ¿cuál es causa y cuál efecto? Puede ser la inversa, ¿no? No tenemos capacidad de organizarnos, por nuestra falta de capacidad de organización, no respetamos la ley, no respetamos las normas, las reglas, y es la ley el más sabido, el más sapo, y así no vamos a ningún lado. Y lo segundo, la verdad, para los gringos la verdad es sagrada, mentira es antinatural, al menos al interior, al exterior, tú sabes las grandes mentiras que han impuesto para bombardear y destruir países, ¿no? para sacar o poner gobierno, pero al interior, yo he vivido en los Estados Unidos, mentir es antinatural, mentir tiene la condena social, hasta se miente y no pasa absolutamente nada, hasta ganas prestigio, mintiendo, y siendo los más grandes absurdos, entonces a eso me refiero, Trump atentó contra dos pilares de la sociedad, hasta de la civilización norteamericana, el imperio de la ley y el amor a la verdad. Decía que iba a ser una digresión y ahora sí paso a hacerla, Rafael. Venezuela ahora enseña dos dígitos de crecimiento del PIB, pero hoy no se habla ya de Venezuela. Tú has estado cerca de ese proceso, ¿a qué se debe la recuperación venezolana? Por lo menos de su PIB, ya sé que eso no es suficiente, ¿no? Estamos en América Latina y no basta con que crezca el PIB, hay que ver cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Pero empecemos por eso. Venezuela se recupera. ¿Por qué se recupera Venezuela? Bueno, primero quiero decirte que se destruyó a Venezuela. Venezuela pasó de un PIB de 600 mil millones de dólares anuales a un PIB de 100 mil millones, la sexta parte, por el criminal bloqueo. Ah, no, fue el bloqueo, fueron las malas políticas. Entonces, si son tan malas las políticas, ¿para qué ponen el bloqueo? Porque sin bloqueo se iban a quebrar de todos modos y no hubieran tenido pretextos. son las tonterías que se dicen y no resisten el menor análisis. Es obvio que es por el bloqueo. A Venezuela le impidieron vender su petróleo, no puede vender su petróleo. Imagínese a Ecuador le impiden vender su petróleo. En seis meses está colapsado. Si a Chile le impiden vender su cobre, tiene 52% de exportaciones de cobre relacionadas con el cobre. En tres meses está colapsado. Lleva ya seis, siete años de sanciones muy duras a Venezuela y sigue sobreviviendo y se está recuperando. ¿No? Con con el asesor. Yo sé que tú estás de asesor. Nuestro equipo económico, ese es mi trabajo principal ahora. Nuestro equipo económico está allá, Patricio Rivera, Augusto Herrera, quien te habla, voy cada tres, cuatro meses y cada semana tengo reuniones por video porque somos nosotros los que damos asesoría a nivel económico. Entonces, lo primero a controlar la hiperinflación se la controló y desde el año pasado ya está creciendo. Dos dígitos es una gran cifra y no solo dos dígitos, es 10-11%, es acerca del 20%, pero para recuperar los niveles de prebloqueo se va a requerir cuatro o cinco años de crecimiento a no ser de que se levante el bloqueo y pueda ir más rápido y esto tiene límite, es el problema, Ahora puede crecer 20%, pero si sigue ese bloqueo criminal va a tener un límite. ¿Cuál es el límite? La generación de divisas. Para recuperar la economía la agricultura necesita importar insumos, la industria necesita materiales. Si no tienes dólares porque no puedes vender tu petróleo, o sea, la capacidad de producción de una economía no es la capacidad instalada industrial, no son las tierras, son los dólares que puede generar si es que esa economía depende de insumos importados y ahí viene el gran cuello de botella por el bloqueo. Pero los gringos son tan pragmáticos y tan cínicos que con el problema Rusia y Ucrania, como se le disparó el precio del petróleo y eso los periódicos tienen inflación, está inflación estrictamente hablando, inflación por costos sin crecimiento, ya están flexibilizando en cierta parte las sanciones a Venezuela, por ejemplo Chevron podrá empezar a operar muy pronto en Venezuela. Esperemos que esas condiciones mejoren y eso permitirá continuar con este proceso de crecimiento y recuperación de Venezuela. ¿Y en qué queda Juan Guaidó? ¿Qué sabes tú de eso? Juan Guaidó no lo conocen ni en su casa a Lórez Conviel, pues eso fue una gran payasada. Ver a qué nivel se ha llevado a nivel mundial Europa, ¿cómo me sorprendió? O sea, un chiflado que se proclamó una plaza presidente y yo aplauso de todo el mundo. Ecuador lo reconoció. Ese fue Moreno, fue Moreno un payaso, pero que lo reconozca Beli y que España, o sea, yo me quedé sorprendido, no lo podía creer realmente, nunca ha habido una payasada. La OEA le quitó el asiento al representante del gobierno de Maduro y se lo dio a Juan Guaidó. O sea, ¿qué es esto? Por favor, no sean ridículos, vayan a Venezuela y pregunten, llamen a Miraflores y vean quién contesta por el teléfono. Pero, todas estas son las barbaridades que en los últimos años hemos visto en nuestra América. Yo sí creo que por la desesperación de parar los procesos progresistas que se daban, sobre todo en Sudamérica, se han caído en niveles de ridiculez y de persecución que no se habían hace décadas en nuestra región. Rafael, quiero preguntarte, ¿es cierto que también estás dándole asesoría a Honduras y que también Colombia te ha llamado a pedirte algún nivel de asesoría? Colombia no nos ha llamado, Gustavo Petro es un buen amigo, él es economista, Colombia tiene gran, gran recurso humano, grandes economistas. Honduras nos llamaron, hicimos un trabajo de una semana, le presentamos una propuesta, pero todavía estamos en negociaciones con respecto a esa propuesta, de hecho se pasan muchas cosas, lo que propusimos están aplicando. ahora, por lo hecho en Venezuela, por lo que podrías hacer en Honduras, ya tengo claro que en Colombia no, aunque Petro es tu buen amigo y Colombia ha abierto un paréntesis de mucha esperanza para una cierta tendencia en el resto de la región. Colombia está saliendo desde donde Ecuador quiere entrar, por ejemplo, bases extranjeras, por ejemplo una muy mala estrategia contra el crimen organizado del narcotráfico, que es traditar delincuente y tontería, que es para desfogar nuestros odios, nuestras frustraciones, pero no resuelve los problemas reales esas cosas. Pero lo que quería decirte es que como te sé que uno de tus doctorados, uy, qué horror, Javier Lazo está hablando de los doctorados de Rafael Correa, ¿no? Pues yo solo tengo un doctorado, cuidado, pero si es PHD, porque ahora cualquiera se llama doctor, ¿no? Este es un PHD doctorado. PHD son las universidades vitales. Ya, es que los las universidades gringas dan PHD, las europeas dan doctorados. No, también te dan doctorados, pero hay que tener cuidado porque hay algunos países que el doctorado es poco más que una maestría, ¿no? Por si acaso yo solo tengo un doctorado, si tengo dos maestrías, pero eso no es importante. Claro, ayuda, saber ayuda, despreciar el conocimiento es muestra ignorancia. Sin embargo, sí me molesta mucho esos complejos latinoamericanos, ¿no? Que acabaste de universidad y entonces ya eres ingeniero, abogado, doctor, licenciado, si no acabaste y llegaste a tres años, pero ya te cambiaron el nombre, yo no era Rafael, ya no era Javier, sino licenciado, doctor. Esas tonterías, o sea, es tan solo, sí, haber activado el conocimiento para ponerse y eso lo demás, pero eso no cambia la naturaleza de nadie, que uno se sigue llamando como los bautizados. hay gente que firma con el título académico por delante. No solo eso, hay perfiles, tú quieres el detector de mediocres, mira los perfiles donde te ponen el currículo, que maestría en tal lado, que en la Pompeu Flávar, que en Barcelona, que en Madrid, que ni sé cuánto, ya prende las alertas que son un mediocre, y él mismo se cree lo que está haciendo. Pero bueno, quería ir a que eres experto en planificación para el desarrollo. Es uno de los temas que has venido estudiando, que te apasiona. Y Ecuador está como está ahora, con problemas económicos muy graves, con desempleo, con los jóvenes muy desesperanzados, son ejércitos de jóvenes muy capacitados, muy preparados, que no encuentran un trabajo, que no tienen un proyecto, si tú llegas al Ecuador de vuelta, ¿cómo empezamos a solucionar el desbarajuste en el que nos hemos metido? ¿Qué es lo que hay que hacer primero, Rafael? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como en el 2007, porque encontramos un país muy parecido. Recién este año hemos superado los niveles de violencia del 2007, pero hasta el año pasado, pese al brote de violencia que ha habido, no superamos los niveles que yo encontré. Acuérdate que en el 2010 todavía había apagones, y apagones de 10, 12 horas diarias. Acuérdate que las universidades eran universidades de garaje. Entonces, hay que devolver esa fe en el pueblo ecuatoriano. A los jóvenes... Acuérdate de Pacific Tel, de Antinatel... El Fondo de Solidaridad, esa estupidez que habían hecho ese mamotreto en la Constitución 98, un Fondo de Solidaridad para vender las empresas de telecomunicaciones eléctricas y eso ayudar a los pobres. la fórmula del desastre. Desinvertir para ayuda social. Si vas a desinvertir, utiliza esos recursos para reinvertir y generar un flujo permanente con el cual después podrá ayudar a los pobres. Pero esa era de estupidez o Valdurtado, Diego Ordoñez y todos los cadáveres estos políticos que hoy deambulan de nuevo por el gobierno nacional y por los medios de comunicación. Son los líderes del fracaso. En lugar de pedir disculpas y caerse en su casa, vienen de nuevo a manejar el país, a imponer sus tonterías. Y la gente no aprende. Eso sí decepciona un poco. Los jóvenes no se ven vencer. Nos ponen a toda una mía canasta a los políticos. No ven lo que vivimos en el 2007, en el 2017, por el amor de Dios. No puede ser tan injusto y caer en esas trampas. No pueden dejarse robar la esperanza porque esa sería su mayor victoria y el inmovilizar. No servimos para nada, somos los peores del mundo, no me meto en nada, solo me cojo mis cosas y nos van a dirigir los peores de que no nos roben la esperanza. Lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. ¿Cómo se logra eso? En el 2007, cumpliendo, cumpliendo nuestra palabra de la sagrada. Pueden decirnos lo que quieran, pero hacíamos lo que decíamos y decíamos lo que pensábamos. Y, obviamente, con capacidad, con amor de patria. Capacidad, ¿no? Aptitudes y voluntad para el bien común. ¿Por qué? Pues hay voluntarismo incompetente que hace tanto más daño como la corrupción. Hay que tener buena voluntad, la legitimación del poder político es el bien común, no el bien de los banqueros, no el bien de fonomonetario, el aplauso del embajador de Estados Unidos, del aplauso de la oligarquía, es el bien común, la legitimidad de la autoridad del poder político y capacidad. Y nuestro gobierno tenía las dos cosas. Y esa voluntad de hacer el bien, de cambiar 200 años de historia y tenemos la capacidad para hacerlo. pero hay una variable que es distinta a 2007, ¿no? De todas maneras, en 2007 no tenías la cantidad de jóvenes que han accedido a mejores niveles de educación. Esa es una condición que puede facilitar el poner en marcha políticas que ayuden a salir de tanta pobreza. O puede ser un punto en contrario, porque muchas veces el éxito de la izquierda es su propio fracaso. Sacas a la gente de la pobreza, creas una clase media, esa clase media le empiezan a apestar a los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía, justicia, propiedad para todos, sino el discurso de la derecha. Puedes pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no subjetivos, están mucho mejor que antes. Pero subjetivos porque le falta mucho más para actualmente aspirar. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha. Eso puede ser un arma de doble filo. Ojalá tengamos una juventud consciente y yo también esto con preocupación porque hubo muchos ataques de jóvenes en redes totalmente infundados, que los políticos que todos son iguales, que nada ha cambiado, nada ha cambiado. Pues ahí están los datos, o sea, ya, ¿quién más? 2007, 2017, rompíamos récord en todo disminución de desigualdad, disminución de pobreza, disminución de inseguridad, avance de la educación, avance de universidad, programa de becas, mejora del sistema de salud, reforma judicial. En todo rompimos récord de las matricias eléctricas más estables y más ecológicamente amigables, ambientalmente amigables del planeta. Pero caen en la trampa, no, no, todo es igual, no hemos cambiado nada y así somos víctimas más fáciles, presas más fáciles de nuestros propios victimarios, ¿no? Entonces, jóvenes queridos, a no perder la esperanza, a no caer en esa tremenda injusticia de generalizar. El gran obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, decía el ser neutral en situaciones de injusticia es estar de lado opresor. Hemos tenido cinco años de persecución, de asesinato de la reputación, gente encarcelada, gente honesta, como Jorge Iglesias, sufrimiento en nuestra familia, para que los cáncer ustedes digan todos son iguales. Eso es estar de lado al opresor. A ver claro, sentir hondo y obrar recio. Pero hoy se puede hacer contraste, Rafael, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese es un punto a fondo. ¿Por qué crees que han regresado a los procesos progresistas? Porque ahora sí pueden comparar. Ya no nos engañan con el discurso que no hay más solución, que es lo único que se puede hacer. Ahora sí, los que tienen en memoria pueden comparar de 2007 al 2017. Y un año te puede engañar que Correa estuvo bien por el alto precio del petróleo, porque pactó con el narcotráfico, con las pandillas en las cárceles, y cuando todo estaba bien es que estábamos mal. Dos años te puede engañar con eso. Tres años, cinco años, ya nadie engaña. Ya solo al insensato que tiene odio, como te decían a cabeza y en el corazón. Entonces, sí, esa es una gran ventaja y eso tiene razón. Ahora la gente puede comparar. Rafael, se vienen, vamos terminando. Yo sé que también tú tienes presiones de tiempo, ¿no? Y no voy a abusar. Pero se vienen las elecciones seccionales y algunas alcaldías, bueno, todas son claves, porque también hay un problema del concepto del territorio, del concepto de la ciudad, hay una caída en la calidad de los servicios, es dramático ver lo de Quito, porque tienes enterrado dos mil quinientos millones de dólares a treinta metros de profundidad y no se logra poner en marcha el metro, ¿no? Dos mil quinientos millones de dólares metidos a treinta metros de profundidad. La aerovía de Guayaquil no tiene ese nivel de inversión, por supuesto que no, pero tampoco ha servido como solución de transporte. Es bonita turísticamente hablando, pero las ciudades no encuentran un modelo que les permita salir de los conflictos típicos de lo que llamamos tercer mundo, la mala calidad de los servicios. Así que las elecciones para renovación de alcaldes son claves y en el momento histórico actual aún mayor. ¿Qué estás viendo tú, Rafael, en estos procesos que se vienen? Bueno, tú has presentado muchas, varias partes, informaciones en tu pregunta que me gustaría comentar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que la aerovía en Guayaquil fue un acierto. Eso se llama contaminación visual. Yo no dije que fue un acierto, no digo que eso. Para cruzar el río, te imaginas por el aire y yo sabía que iba a ser un fracaso porque el costo no se iba a justificar. Imagínate si a mí hubiera pasado eso como gobierno. Imagínate si yo tuviera un metro construyéndose ocho años y que haya costado primero 1.700, 1.800, va por 2.500 millones de dólares. Con lo de la refinería que ellos mismos pararon en Guanabí, donde solo refinamos 35% del petróleo. Es urgente esa refinería con lo cual llegaríamos al 80, 85, tampoco refineramos al 100%. Pero dijeron que 1.500 millones aplanaron un terreno. Ahí hay acueductos, están las licencias. El terreno solo valió 300 millones aplanar. Todo el escándalo que han hecho con mala fe lo han parado. ¿Y por qué no dicen lo mismo del metro de Quito? Porque es la gallada, ¿no? Pero tú ves la doble moral que existe. En todo caso, sí, no merece Quito lo que le ha pasado. honestamente, yo creo que Barrera como persona es uno de los grandes traidores, un acomplejado, tengo el peor de los conceptos como persona, pero fue un buen alcalde, Gusto Barrera. Y de ahí se acabaron los buenos alcaldes. ¿Y en qué momento? Yo, ¿en qué momento? ¿Guardara? ¿Sí? Digo, ¿en qué momento pasó lo que pasó con Augusto Barrera? En ningún momento, porque como Barrera, como Miguel Carvajal, como Gustavo Baroja, como María Fernanda Espinosa, como Fander, me veían y se me ponían de alfombra como Raúl Patiño, Presidente, entonces porque tenían sus ambiciones, porque algunos sabían como Miguel Carvajal que nos consideraba incompetentes y la vanidad de una María Fernanda Espinosa, los complejos de un Augusto Barrera y sus ambiciones y aprovecharon el primer pretexto para meternos la puñalada, no así, la naturaleza humana lastimosamente. En todo caso, bueno, merecemos una de los grandes cuellos de botella para el desarrollo del país y eso es lo que muchas veces no se entiende. Son las capacidades de los gobiernos locales. Por ejemplo, reciclaje. Eso no es responsabilidad del gobierno. ¿Por qué usted no organizó reciclaje en Dijano? Porque eso es competencia exclusiva de los municipios, pero no hay las capacidades. En los 80 teníamos 80 municipios. Entramos en el siglo XXI con 221 municipios. Se triplicó el número de municipios. Para que un territorio sea municipio se requiere 50.000 habitantes o más y en la Amazonía 10.000 habitantes o más. 70% de los municipios incumplen con esa regla y tenemos municipios de 2.000, 3.000 personas donde lo que genera los servicios municipales, los impuestos, no alcanza ni para pagar el sueldo del alcalde. Pero ese era el viejo país. Porque todo el mundo decía sí, sí, y el que decía no era el malo, el malvado. Como nosotros, ¿no? Pusimos examen de ingresos para organizar los cupos en la universidad por meritocracia, somos los malvados. Viene un demagogo engañando a los jóvenes a quitar el examen de ingresos, ellos son los buenos. Así nunca superaremos el subdesarrollo sin ver más lejos, sin ver la recta intención, sin ver con capacidad en lo adecuado. En todo caso, incluso los municipios más grandes, Quito, Guayaquil, dependen 60% del presupuesto estatal. Los patricios guayaquileños dicen, Guayaquil independiente, ya quieren hacer una nueva sigla. Vieron esos planes separatistas que había cuando yo llegué al gobierno y no se enteran que Guayaquil 60% de su presupuesto viene del gobierno central, que todos vivimos del petróleo y debemos superar esa dependencia. No, Guayaquil con su puerto, Guayaquil se vuelve independiente, ponen el puerto de Manta y se acabó Guayaquil. En condiciones naturales el puerto de Manta es el mejor que tenemos. O sea, son tonterías que hablan los patricios guayaquileños, empezando por Nebot y muchos aplauden esas tonterías y el separatismo. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, un cuello botella para el desarrollo del país son las debilidades de los gobiernos locales y que a su vez generan graves problemas. Por ejemplo, el mal desarrollo urbano, uno de los principales problemas que tiene el país. Inseguridad, mal vivir, riesgos y corregir, corregir una invasión que se asentó en un pantano sin servicios básicos, rellenar el pantano, ponerle agua potable, sale 10 veces más caro que si se hubiera planificado un buen asentamiento urbano. Pero trata de sacar eso adelante y los propios municipios se proponen por demagogia y cuando nosotros íbamos a liberar las riberas del Pacífico, del Salado, iban los socialcristianos a apoyar a la gente porque nosotros íbamos a los criminales y cuando en Babaoyo no quisimos rellenar el pantano donde se había visitado cierta gente y casitas se cayeron por el terremoto porque además atenta contra la ecología le dimos tremendas viviendas en un lugar seguro, éramos los malos y después fue a rellenar el propio alcalde. Entonces, con esa demagogia, con esa incapacidad, va a ser muy difícil alcanzar el desarrollo. Ese es un cuello de botella muy grave y ¿cómo podemos empezar a resolverlo? Por lo menos eligiendo buenas autoridades, eligiendo a los mejores y creo que hemos presentado a los mejores candidatos en la inmensa mayoría de cantones y prefecturas. Por ejemplo, en Quito, Pavel Muñoz es un tipo extremadamente preparado y en Guayaquil pues Aquiles Álvarez un joven empresario muy competente y obviamente la respectiva prefectura Paula Pavón en Pichincha y Marcela Guiñá en Guayas. Pavel Muñoz dice es muy preparado y en efecto tuvo cargos importantes a lo largo del proyecto de la Revolución Ciudadana en tus gobiernos pero ¿qué pasa con el sur de Quito, Rafael? ¿qué pasa con el sur de Quito? Porque Quito tiene esa característica bueno, como casi todas las ciudades la verdad es que las ciudades no son una sola son distintas ciudades que se agregan que se suman ¿no? Pero en el caso de Quito ¿qué pasa con el sur de Quito, Rafael? ¿qué estás viendo? Bueno, felizmente le van a dar la vuelta a la brilla del panecillo a mirar hacia el sur es que eso se llegó a proponer en campaña pero es increíble y los populistas somos nosotros porque somos populares y tenemos políticas heterodoxas ¿cuánto populismo? ¿cuánto engaño? Mira, esos son otros los problemas por eso se necesita planificación nacional y se necesita capacidades en todos los territorios probablemente el mejor alcalde al menos para el sur de Quito será el que mejore las condiciones de vida de trabajo en Pugilí Cantón Pugilí Cantón Saquisilí en Cantón La Tacunga en Cotopaxi porque mucha gente al sur de Quito son migrantes de Cotopaxi Tunguragua Chimbolazo Sierra Central que vienen a Quito en busca de trabajo y se asientan en la parte sur de la capital por eso se tiene que ver al país como un todo y como te decía paradójicamente el mejor alcalde de Quito será el que mejore condiciones de vida y de puestos de trabajo por ejemplo en la Sierra Central lo mismo para Guayaquil la Guayaquil tiene 140.000 que yo hablante si Guayaquil tiene las poblaciones indígenas más altas del Ecuador ese es un dato que no se quiere reconocer cuando se actúa con mucho racismo es una brutalidad lo que se dice ¿no? y además somos guayaquileños aunque se quiera decir que no lo somos incluso agrandaron el monumento de Guayaquil pero luego dicen los indios aquí no van a pasar si los indios están adentro no tienen que pasar están adentro Rafael lo que sí es cierto es que muchos no votan todavía en Guayaquil sino que van a su lugar de origen a votar pero ya hay generaciones nacidas en Guayaquil que sí están empezando a votar en Guayaquil pero creo que todavía les falta mucho más para ser esa fuerza electoral que impida tanta humillación tanto insulto por parte de ciertos políticos locales ¿y qué estás esperando electoralmente hablando políticamente siempre uno espera cosas de la política pero electoralmente hablando ¿qué estás esperando de la población indígena? yo siempre les gané en zona indígena a Pachacuti y a la Conay en 2013 en todas les gané hay 33 circunstancias electorales en el país y en el exterior ¿no? hay 3 en el exterior Latinoamérica Europa y Norteamérica grandes rasgos y 30 en el país porque hay provincias grandes como Pichincha como Guayas como Manaví con 2, 3, 4 circuncripciones en 33 circuncripciones yo gané en 32 en el 2013 solo perdí en Napo y no perdí contra la Conay perdí contra Gutiérrez que es de Napo no es de Gutiérrimo le gané a la Conay y a los indígenas siempre tuvimos apoyo del pueblo indígena porque vieron pues cómo mejoraban sus condiciones de vida una cosa es la dirigencia indígena esto es el peor de los conceptos ¿no? con contadas excepciones no conozco a Leonidas Isa pero me da impresión que es un tipo no concuerdo con él en muchas cosas pero que al menos es un tipo auténtico es un Marlon Santi una Luz de Estiva un Salvador Quispe una Guadalupe Yori ¿a quién pueden engañar? es una cosa es la dirigencia indígena otra cosa es el pueblo indígena siempre vamos a estar con el pueblo indígena y que gracias a Dios creo que siempre el pueblo indígena estuvo con nosotros tú dices yo siempre les gané pero tú no estás ahora en el escenario desde el punto de vista electoral ¿no? y ahora se necesita sumarlos esa es la la cuestión ese cambio hay en este momento en la política frente a los pueblos indígenas mira yo soy muy mal político primero con todo respeto me voy a analizar tú no estás aquí entonces hay que ver ¿por qué no estoy allá? por una condena por influjo psíquico en plena pandemia cuando me hizo parada tú me dices que yo he banalizado se banaliza ¿no? es normal o sea debería debería quitarnos el sueño a todos porque no solo me están robando mi reputación mi libertad mi tranquilidad me están robando la democracia si yo no he podido regresar en el 2021 Guillermo Lazo no sería presidente del país que la situación fuera totalmente diferente pero además es una injusticia clamorosa y hay gente que dice y ustedes están buscando solo que Correa regrese ¿a quién tenemos que pedirle perdón por eso? ¿a quién tenemos que pedirle disculpas? ¿acaso no somos seres humanos? ¿acaso no somos ciudadanos? no se entiende que ahí está el problema la trampa la persecución que los honestos que vemos como como ladrones y los corruptos estén gobernando está el país patas arriba no entienden que por ahí empieza la solución por poner las cosas en orden porque brille la verdad porque se establece el Estado de Derecho la justicia no se guarda relación que como te decía causa con efecto es una de las características del subdesarrollo en todo caso tu pregunta siempre estaremos con el pueblo indígena pero yo soy muy mal político y si me molesta un poco eso de tener que convencer lo evidente el pueblo indígena solo tiene que preguntarse más allá de lo que digan los Quispe los Yorix cuando vivían mejor cuando vivían mejor sus hijos ahora en esta tragedia del 2007 al 2017 cuántos indígenas se ganaron de la pobreza cuántos indígenas se ganaron becas en todas las universidades se graduaron en las mejores universidades del mundo y sus precios los precios de sus productos se protegían se les legalizó la tierra se les dio servicios caminos vecinales agua potable es tan sencillo como esto cuando vivían mejor o sea eso no merece mucha explicación es demasiado obvio demasiado contundente la evidencia y como te decía sí sí preocupa un poco cuando tienes que explicar estas cosas tan evidentes y sí duele un poquito te lo digo como ser humano una persona de carne y hueso que se ha permitido tantas cosas para mí lo más fácil Javier desde el punto de vista político era hacer escuelas del milenio en barrios populares de Quito, Guayaquil en Guayaquil hicimos dos se llenaron el día siguiente pero la peor educación en la rural en la indígena con qué esfuerzo haciendo escuelas del milenio en regiones indígenas donde hay que poner transporte es más difícil llenarla porque la gente está dispersa pero es la peor educación y son los más pobres ¿para qué? para que ahora aplaudan que se suspendieron las escuelas del milenio y volvieron a abrir las escuelas donde docentes la comunidad yo sí les digo son ustedes los que tienen que reaccionar tú me preguntabas hace un momento ¿cómo hacer? para recuperar el país etcétera eso no me tienen que preguntar solo a mí todos nos tenemos que preguntar y por ejemplo estas actitudes sí duelen en el alma ¿cómo permitieron que se suspendieran las escuelas del milenio? la mejor manera de tener la esclavitud y una pobreza perpetua a la gente es dando a la peor educación los más pobres con la peor educación el mundo indígena con la peor educación y aplauden sus propias cadenas que sí duelen en el alma ha desaparecido ha desaparecido el ferrocarril sin darnos cuenta nos han quitado hasta el correo nacional el parque a los samanes está bastante deteriorado es decir todo lo empezaron a destruir pensabas que el deterioro iba a venir tan pronto Rafael no estoy pensando ya solo no esa es una lección aprendida siempre decíamos el pasado no volverá y volvió y con qué facilidad es una lección aprendida y para mí es un fracaso una derrota yo sí creía que se había dejado un poco más consolidado el proceso claro nunca se esperó una tradición del nivel de Moreno pero sí creía que se había logrado conciencia como te decía por ejemplo para defender las escuelas del milenio en el sector rural defender la universidad defender el examen de ingreso defender la obra pública y con qué facilidad lograron destruir todo eso con el aplauso de mucha gente que hoy llora lágrimas de sangre pero yo sí creo que han concurrido muchísimos factores entre ellos el propio poder central digamos el propio poder del imperio creo que se ha sentido con fuerza en todo esto Rafael ¿qué edad que tienes tú? sí todo esto es permitido por Estados Unidos el offer sin lugar a duda es permitido por lo menos permitido si no apoyado descaradamente por Estados Unidos como en los 70 la dictadura militar no hay casualidad en América Latina pero le entreguimos a los jueces eso fue una gran decepción creímos que se había dejado algo más consolidado no le habían ganado a nadie su puesto lo habían ganado por concurso de merecimiento y ante la primera presión claudicaron se vendieron y ahí no tiene que ver nada de Estados Unidos es cuestión ya de valores personales de gente que tenga sentido del deber sentido de misión si no tenemos esa clase de personas sobre todo en puestos claves dirigentes políticos jueces periodistas no superaremos su desarrollo con mucho dolor el entrenismo de Moreno que sigue doliendo me duele muchísimo ver a Julian Assange en donde lo veo ahora ¿por qué crees que está viviendo en Paraguay? ¿qué le pasó a este personaje? no sé por qué pero tú ves la facilidad como los obsecuentes tienen todas las ventajas por ejemplo Richard Martínez el tipo debería estar preso vicepresidente del BID ¿qué mensaje para los jóvenes? pero mira ya que menciona lo de Julian Assange para que vean a qué nivel de descomposición se llevó ¿no? se reconocen los derechos de asilo y refugio artículo 41 de la constitución de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de su derecho el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución o sea con la entrega de Julian Assange no solo destrozó el derecho internacional Moreno no solo nos humilló y por los próximos decenios ¿quién crees que se va a hacer tan tonto para pedir nuevamente asilo a un país latinoamericano? sino que rompió descaradamente la constitución abiertamente ¿alguien dijo algo? ¿tuviste alguna noticia sobre esto? no la prensa cómplice esa prensa corrupta es coautora no solo cómplice coautora de la tragedia nacional bueno Rafael hay que irse me podría quedar yo también mucho más tiempo conversando pero hay que respetar también tus tus tiempos agradecerte muchísimo por todo este tiempo dedicado a esta conversación aquí en Palabras Sueltas gracias a ti Javier un abrazo a los compañeros colectivos y a la patria entera ánimo ánimo yo también algunas veces estoy medio desanimado es duro duele en el alma ver como cada día se destroza algo más la corrupción o sea no se entienden las cosas la peor corrupción es utilizar el poder político para fines particulares tú hablaste desde el correo Javier cuando yo llegué querían alquilar el correo a 16 mil dólares anual lo recuperamos lo hicimos ejemplo para la región lo destruyeron pero eso dale millones de dólares a los correos privados ¿para cuánto le cuesta a un padre de familia mandar su platita mandar un paquetito a su hijo que está estudiando al exterior o a los migrantes mandarlo al Ecuador porque ya no existe correo acabaron con la competencia y le están devolviendo los favores del financiamiento de campaña a los correos privados lo mismo hicieron con Seguro Azúcar Seguro Azúcar era una empresa rentable daba 15, 20 millones de dólares anuales al Estado tenía una cartera de unos 300 millones de seguros de empresas públicas de los aviones de la FAE etcétera la destruyeron para darle ese negocio a la seguridad privada que financiaron la campaña Guillermo Lazo esa es la peor corrupción que hay y ni siquiera nos damos cuenta de aquello es muy triste desgarrador lo que está pasando en la patria cómo se ha retrocedido ha sido muy duro pero como le decía no perder la esperanza vamos a vencer la verdad prevalecerá al final el problema es el costo el tiempo perdido pero vamos a vencer vamos a recuperar la patria a no perder la esperanza y a todo eso sí decir presente siempre me gusta repetir este este principio que me lo dio un gran amigo jesuita ver claro no dejarse engañar datos no relatos pensar decidir con el cerebro no con el hígado ser cerebrales no viscerales sentir hondo solidaridad estremecerse por la injusticia de lo demás vivimos en un país demasiado injusto ah es que yo no tengo necesito escuela pública porque mis hijos van a escuela privada sí pero luego te quedas de la delincuencia fruto de que la pésima educación que esa gente no tiene futuro por el bien de todos primero los pobres primero la justicia y actuar recio a comprometerse a decir presente a trabajar no sólo con buena voluntad sino con eficiencia y eficacia y juntos queridos jóvenes sobre todo les hablo a ustedes recuperaremos la patria un inmenso abrazo a todas y a todos y se puede saber quién es ese amigo jesuita sí antonio el padre antonio ay se fue el apellido sí no roberto durana perdón roberto antonio el padre roberto durana querido jesuita guayaquil que luego fue misionero a cuba y falleció en cuba un salto gracias rafael te reitero un abrazo chao abrazo rafael correa en esta entrega de palabra suelta nos vamos porque siempre le agradecemos chau chau Gracias por ver el video.